La intervención que más vida salvaría y más enfermedades puede prevenir es sin duda el ejercicio físico. Sin embargo, más de la mitad de la población no alcanza las recomendaciones oficiales de ejercicio. Y dirás, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Pues bien, podemos invertir más en políticas de salud pública que acerquen el ejercicio a la población, como facilitar la conciliación entre la vida laboral y el ejercicio físico, por ejemplo. Pero también hay otro camino del que no hemos hablado en este canal, un camino muy controvertido y que quiero traeros hoy. La farmacología. Y es que la idea de conseguir una píldora de ejercicio no es nueva, en absoluto. Este tipo de fármaco se conoce como ejercicio mimético y diferentes compañías llevan trabajando en moléculas del estilo durante muchos años. Es obvio, el que primero consiga algo así como una píldora de ejercicio que sea efectiva y no tenga efectos secundarios, se forraría. Pues bien, hoy vas a conocer hasta tres moléculas muy susceptibles de convertirse en el futuro en la píldora del ejercicio que todos ansían. Veremos qué son esas moléculas, cómo actúan y os daré mi opinión final sobre si un fármaco que encierre los beneficios del ejercicio sería útil o más bien sería algo peligroso para nuestra sociedad. En 2020, un grupo de investigadores descubrieron la utilidad de unas moléculas llamadas sestrinas y son totalmente clave en el tema de hoy. Estos hallazgos se publicaron en Nature y dieron mucho que hablar. Las estrinas median los beneficios del ejercicio físico. Te lo explico, son proteínas cuya expresión se induce con el ejercicio. Es decir, si no te ejercitas a cierta intensidad, no tienes estrinas. Para conocer qué papel tenían en la salud, cogieron y anularon dichos genes encargados de expresar las estrinas en animales de laboratorio, en ratones. Se dieron cuenta de que el ejercicio físico no tenía el mismo beneficio metabólico y que los ratones no mejoraban la resistencia cardiovascular por mucho que entrenasen. Es decir, son moléculas necesarias para que obtengas los beneficios del ejercicio. Sin embargo, a día de hoy no sabemos cómo activar estas sestrinas sin ejercicio. Vayamos ahora con la segunda molécula. Si hablamos de píldora de ejercicio, tenemos que hablar de un fármaco llamado GW501516 o cardarine, que se conoce ya desde hace varios años. Los resultados iniciales del cardarine fueron increíbles. Cuando se daba este fármaco a ratones sedentarios, se incrementaba en 4 semanas únicamente su resistencia cardiovascular en un 75%. También tenía beneficios cardiometabólicos como una mejoría a la sensibilidad a la insulina. Este fármaco se une a un receptor llamado PIPAR-Delta, que aumenta las vías catabólicas de la grasa, preservando el consumo de glucosa. En cierto modo, además de imitar el ejercicio, también imitaría el ayuno. De hecho, te hace utilizar grasa como el combustible principal. Además, modifica las fibras musculares rápidas a fibras musculares lentas, más oxidativas. Y por eso aumenta esa resistencia cardiovascular. También incrementa el colesterol HDL, de la misma forma que el ejercicio físico aeróbico lo hace. Es algo así como una pastilla del cardio, ¿no? Un concepto, pues, muy interesante. Y por ello se usa en el mundo del culturismo bajo la denominación de SARM, aunque no es un SARM, estrictamente. Como los esteroides anabólicos empeoran mucho el perfil lipídico, pues muchos culturistas toman este tipo de fármacos para mejorarlo. Por supuesto, muchísimo cuidado con consumir este tipo de sustancias, de las que todavía sabemos poquísimo, que por supuesto está prohibida por la UADA. Es decir, se considera doping. Y te preguntarás, ¿por qué su investigación y aplicación al gran público no siguió adelante? Pues no se sabe con certeza. Algunos estudios en ratones mostraban mayor incidencia de algunos tipos de cáncer con dosis altísimas de este fármaco. Algo que sin duda disminuyó mucho el entusiasmo inicial. Otra molécula estrella en el campo de los ejercicios miméticos es el lactato feniladanina. Un metabolito que todos producimos durante el ejercicio y que viene del lactato, precisamente. Una molécula que se genera en los músculos cuando se ejercitan a una intensidad elevada. Pues ese lactato se combina con el aminoácido feniladanina y forma el LAC-F. Pues el LAC-F reduce la ingesta energética considerablemente, pero incrementa, curioso, los niveles de actividad física y gasto energético. De esta forma podría ser una herramienta terapéutica muy potente si conseguimos aislarla y aplicarla en forma de fármaco en el manejo de la obesidad y otras patologías metabólicas, junto con herramientas que ya tenemos como los análogos del receptor de GLP-1 que revisamos en este otro vídeo. Por lo tanto, tanto las estrinas como el cardarine como el LAC-F son moléculas que median los beneficios del ejercicio físico. A día de hoy solo hemos conseguido convertir en fármaco el cardarine, como te he dicho, mientras que las estrinas y el LAC-F son moléculas que se producen en tu cuerpo cuando haces ejercicio, pero que aún no hemos conseguido aislar en un fármaco. Ahora, ¿cuál es mi postura, mi opinión, mi perspectiva? ¿Nos cambiará la vida este tipo de fármacos? Los ejercicios miméticos o análogos del ejercicio llegarán a nuestras farmacias y sistemas de salud tarde o temprano, estoy seguro de ello. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿es esto bueno o es malo? Pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Parece como si la tecnología se empeñara en privarnos sistemáticamente de todo aquello que es bueno para nosotros, pero es incómodo. Cada vez cocinamos menos porque tenemos más facilidades para que nos traigan la comida a domicilio, las empresas privadas de transporte cada vez hacen que nos movamos menos, existen fármacos que nos ayudan a perder peso y son cada vez más potentes, etcétera, etcétera. ¿Llegará, por tanto, el día en el que no tengamos que hacer ejercicio para obtener sus beneficios? No lo creo. En primer lugar, es plausible aislar uno o varios de los beneficios del ejercicio, pero no es plausible aislar todos los beneficios del ejercicio en una sola píldora, porque sencillamente el ejercicio actúa en demasiados puntos diferentes, a nivel biológico, pero también a nivel psicológico, conductual o social. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo está produciendo un sinfín de moléculas, activando muchas cascadas moleculares, mejorando la vascularización en tus músculos, desarrollando mecanismos epigenéticos, poniendo en marcha mecanismos de reparación celular. También solemos socializar con la práctica del ejercicio, y a veces lo hacemos en contacto con la naturaleza o el sol, que tiene otros beneficios diferentes. No podemos aislar todo esto en un fármaco, repito. Por otra parte, me preocupa un tema. Es lo que llamamos locus de control externo. En cierto perfil de persona existe una búsqueda incesante por la solución a nuestros problemas, pero buscar esa solución fuera de nosotros. El siguiente protocolo de pérdida de peso, el fármaco que me haga bajar 20 kilos, el suplemento estrella, y ahora el fármaco que me aporte los beneficios del ejercicio físico. Cuando tenemos las expectativas puestas en elementos externos para solucionar nuestros problemas, solemos bajar los brazos y esforzarnos menos en aquello que depende de nosotros. ¿Creéis que cuando la píldora del ejercicio sea una realidad, la gente se ejercitará más o se ejercitará menos? Pues unos pocos seguiremos ejercitándonos exactamente igual que antes, porque disfrutamos del ejercicio físico. Pero habrá un gran número de personas que simplemente buscarán el fármaco, lo tomarán y se olvidarán de hacer ejercicio, aun cuando pueden hacerlo y no tienen limitación para ello. Enlazando con esto, sí creo que la píldora de ejercicio puede ser de muchísima utilidad y puede cambiar la vida de muchas personas. Puede ser de utilidad en personas que tienen grandes limitaciones para la práctica de ejercicio físico y que también merecen sus beneficios. Obesidades extremas en las que caminar ya supone un desafío increíble, lesiones medulares, gonartrosis muy avanzadas, secuelas de poliomelitis, personas con demencia, personas en coma, personas que se están recuperando de una cirugía complicada y muchas otras patologías que hacen muy difícil la implementación práctica de ejercicio físico regular. Hay que saber ponerse en la piel de personas que tienen problemas en los que nosotros ni siquiera hemos caído. ¿Y tú qué opinas de la píldora del ejercicio? ¿Será algo positivo o será algo negativo? Te leo en los comentarios.